¡Chicos! Nuevo vídeo de Clash Royale, atención, hoy sin formato ASMR porque vamos a liarla muy, muy gorda. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues ni más ni menos que vamos a jugar, atención señores, con el mazo de Ibai Llanos. Sí, sí, ya has oído bien, el mazo de Ibai Llanos. Voy a probarlo aquí en mi canal de YouTube, así que todo el mundo, espero que dejéis un buen like porque ya os digo, vamos a arrasar con ese super mazo de Ibai Llanos. Así que vamos a ver primero cuáles son las cartas que utiliza él. Mazo bastante interesante, por cierto, que tiene Ibai, habrá que ver si se me da bien jugar con él, pero ya os digo que es un mazo bastante interesante. Torre Infernal la usa, vamos a ver, lo tengo aquí apuntado. Valkiria la usa, ¿qué más, qué más, qué más? Usa tronco también, usa ejército de esqueletos, tiene que ser un mazo que al final, veremos a ver si se me da bien jugar con él. A mí ya sabéis que me gusta bastante jugar con Leñador Globo, pero bueno, vamos a ver si a Ibai le está funcionando bien, creo que sí, lo que pasa que sí que es verdad que está en una arena menor y por eso al final creo que le funciona bien este mazo. La bruja también la usa, ¿qué más, qué más? Lo tengo por aquí, a ver, Bebé Dragón, que no lo hemos puesto aún. Bebé Dragón, ¿sabéis qué pasa? Que no utilizo mucho estas cartas y claro, hay alguna que no la tengo a gran nivel. La Torre Infernal, ¿dónde está la Torre Infernal? Que yo la vea. El tronco que está por aquí, el tronco y nos falta solo la Torre Infernal, Torre Infernal que está por aquí. ¿Me la he pasado? ¿Me la he pasado? ¿Dónde está la Torre Infernal? ¿Dónde está? No te escondas, no te escondas. Oye, que no la veo, tío. Cinco de elixir. Ah, a ver si la he puesto. Ah, ya la he puesto. ¿Dónde es que nos falta? Valkiria. Ah, el barril. No, el barril ya está. La bruja ya está. Ejercito de Esqueletos ya está. Bebé Dragón ya está. ¡El minero, falta el minero, no lo he! Por favor, por favor. Está tan nerfeado el minero. Ahora sí. Pues nada, chicos, este es el mazo de Ibai Llanos. Y ahora, chicos, nos toca pues probarlo, probarlo, vamos a probarlo. No voy a mejorar la bruja porque como tampoco la uso mucho, tampoco creo que sea muy necesario simplemente mejorarlo. Así que, bueno, vamos a probarlo. Desearme suerte, hermanitos. Desearme suerte. La necesito, eh. La necesito. ¡Tirarín! ¡Tirarín! Vamos a ver. Deseamos suerte, eh. Voy a estornudar. ¡Frico, vi! ¡No! Madre mía, empezamos bien. Empezamos bien. ¿Este mazo qué es? ¿Este mazo qué es? O sea, hemos empezado, hemos empezado que esto, esto ha parecido, esto ha parecido un huracán, eh. Un auténtico huracán. O sea, sinceramente, por favor. Va, va. ¡Vaya macito, eh! Es que... Habrá que defender mejor ese gigante, eh. Ese gigante habrá que defenderlo mejor. Habrá que defenderlo con Torre Infernal. Y Valkiria para aguantar un poquito. Pero con la Torre Infernal a full, eh. ¡Vaya macito, eh! ¡Vaya macito! ¡Vaya macito! ¡Vaya macito! Bien defendido ahora, chicos. Ahora sí, bien defendido, eh. Es que al principio, sinceramente, me ha pillado por sorpresa, eh. Me ha pillado un poco por sorpresa, eh. ¡Qué rabia, tío! Al principio. Vamos a dar aquí. ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! Un toque minero, un toque minero. Estamos en partida. Estamos en partida, chicos, eh. Estamos en partida, eh. Estamos en partida, eh, chicos. Nos va a poner gigante ahora en breve, eh. Ahí está. Ahí está. Muf, muf. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso ese P.K., tío. Ese P.K. está muy chetado, eh. Otro gigante, tío. Esto no pinta que nada viene. Esto no pinta, pero que nada viene, hermanitos. ¡Va, va, va, va! Ah, está ahí fuera, eh. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 no. Por un maldito pelo, tío. Por un maldito pelo. Habéis visto, eh, chicos. Lo habéis visto que estaba remontando, eh. Estaba remontando hasta el final. Qué pena. Qué auténtica pena. Lo habéis visto, eh. Había un momento que parecía que ganaba, eh. Si hubiese tenido la torre a un poco más... A ver qué pasa aquí por el gran. Este es el mazo de Ibai. Para mí lo que le falta seguramente es un poquito de ataque, chicos. Nos falta un poquito de ataque. Con un poquito más de ataque ya lo tendríamos, eh. Pero venga, va, a ver si podemos armar esta partida. Qué lástima, tío. Cuidado. ¡Ay, ay, ay! Vale. Bueno, bien defendido. ¡Ay! Voy tarde. Un poco tarde, eh. Lo he tirado un poco tarde ese dragón. Vamos con minero barril, chicos. Minero barril, minero barril, eh. Vamos. ¿Vale? Va, 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 va. Bueno, un poco inofensivo, la verdad. Aquí recibo mucho daño, tío. Mal, he defendido mal esto, tío. He defendido mal esto, la verdad. ¡Buah, qué mal, tío! He jugado mal aquí. Madre mía, he jugado fatal aquí, eh, tío. Pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Aquí no hay que rendirse nunca, eh. No hay que rendirse nunca, eh. Es que me falta ataque, tío. Para mi gusto me falta ataque. Tengo que echarle el predict. Tengo que echarle... ¡Hala, mira! Aquí el predict suyo, increíble. ¡No! Vaya pariza, tío. Vaya pariza. Esto parece el Barça-Paris, eh. Parece el Barça-Paris esto. Desde el 6 a 1. Vale, vamos a pensar. Tengo un lujo por detrás. Haremos predict. Vamos a hacer predict. Haremos predict. Hacemos predict. Tiro el tronco. Tarde, llega tarde. Tú ven aquí a distraerte. Anda, rey. ¡No! A ver, el mazo ahí va ya os digo, eh. Supongo que si tienes las cartas a un nivel superior, puede ser que tire bastante, eh. Lo que pasa que a lo mejor yo es que tengo las cartas flojas. Ya, estoy fuera. ¡Miii! ¡Miii! Hacemos una más, eh. Yo quiero hacer una más. Quiero ganar una. Quiero ganar una. Bueno, voy a ser buena persona y le voy a desear bien jugado. ¡Guau! ¡Guau! Bien jugado. Y el peruano flautista. Se nota que no es mi mazo, eh. Se nota que no es mi mazo, eh. Es el mazo de Ibai. Perdiendo copas, pero no pasa nada. No pasa nada. Vamos a respirar. Va a salir bien ahora esto. Va a salir bien ahora, eh. Vamos al lío. Vamos al lío. Esta la gano, eh. Nos vamos a despedir ganándola, eh. Por lo grande, eh. O sea, el nivel 11 igual que yo. Yo, sinceramente, yo no sé cómo Ibai juega con esto. Habiendo cartas buenísimas, tío. El leñador globo, por ejemplo, me parece una combinación brutal. ¿Valkiria? Venga. Vamos ahora, eh. Vamos. Es que yo, sinceramente, creo que el barril, bueno, no sé, a lo mejor... A lo mejor sé yo que no sé utilizarlo, pero... Esa princesa. Hay que eliminarla, eh. Yes. Valkiria. Hay que cargar más elixir. Carga el elixir, por favor. Más rápido, tío. Que necesito más elixir. Aquí me falta un mago eléctrico, por ejemplo. Bueno, con el bebé dragón, en verdad. Me falta un mago eléctrico. Vá, bebé dragón. No, qué pago este, qué pago este mismo. Mi bebé dragón le falta, le falta un par de niveles. Hay que ciclar, hay que ciclar aquí, venga. ¡Oh, mira! Uno del clan. El flautista, el flautista, uno. ¡Ay! He echado aquí sin querer... He echado sin querer el... El barril. Vale, atención ahora, eh. Esto es peligroso ahora, eh. Hay que poner el minero aquí para distraer. Que habían defendido por si abarra, eh. Vale, 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 vale. ¿Bien o qué? ¡Ay! ¿Un toque? ¿Dos toques? Lástima. Vale, vale, va. Está al final, eh. Está al final, eh, chicos. ¡Ay! Va, 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 va. Impacta y en el megacaballero. Vale, ahora, ahora. Ahora por ahí. Vamos, 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 vamos. A ver si podemos. ¡No! Vaya... Vaya contraataque me ha hecho, eh. El tío este. Va, 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 va. Trabaja, minero. Trabaja, mi rey. Vamos, 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 vamos. Va, va, va. Bien, buruja. Estoy defendiendo bastante bien, chicos. Vale, y ahora viene el momento, eh. Sigo peleando ahí con mi... ¡No! Aquí no lo he hecho nada bien, eh. Estoy sufriendo un poco, la verdad, eh. Va, va, chicos. Gracias por apoyarme todos, eh. Otra vez. Vamos con minero ahí, eh. Bien, minero. Va, va, va. Hay que seguir, eh. Hay que seguir. Va, 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 va. Vamos, 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 vamos. Al ataque, al ataque, hermanitos. Al ataque. Va, 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 vamos, 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 vamos. Estoy echando todo, eh. Estoy echando toda la carne al asador, hermanitos. Minero en plan defensivo, eh. Minero en plan defensivo, eh. Se defiende con todo, eh. Se defiende con todo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. No, pero hay que ser, hay que ser agradecido, eh. Bien jugado. Buena partida. Y el flautista. Chicos, gracias a todos por estar aquí probando el mazo de Ibai Llanos. Ya habéis visto que ha sido, bueno, un mazo bastante bueno. La primera partida lo hemos tenido, la segunda fatal, la tercera, increíblemente bien. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos jugando con otros mazos, ya sabéis, darle full apoyo a este vídeo. Un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos pronto, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!